Como resultado de las acciones coordinadas dentro de la Operación Conjunta Michoacán, elementos de las Secretarías de Seguridad Pública de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y Policía Municipal localizaron y destruyeron un campamento relacionado a derechos delictuosos en este municipio de Zamora. La acción se registró cuando los elementos de la Policía Michoacán, de la Guardia Nacional y Policía Municipal realizaban de manera conjunta labores preventivas en las inmediaciones de la comunidad de Cucario y ubicaron el campamento improvisado, procediendo a inspeccionar el sitio. Una vez asegurado el lugar, los oficiales localizaron indicios que permitieron establecer que en dicho sitio se desarrollaban actividades ilícitas, por lo que fue destruido, dando aviso a la autoridad competente a efecto de llevar a cabo las diligencias respectivas. La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la población a reportar a la línea 911 acciones ilícitas que vulneren la seguridad de la población michoacana, informó Párez 113, Luzma Cervantes.